Ahí está, otra vez Ahora a defender, si tienes que aprender a defender ¿Por qué? Y mirad los jugadores prestados, tengo que conseguir monedas también para comprar jugadores Mirad las estadísticas que tienen Ya lo viste 36.000 monedas Ya te voy a decir cuánto sale todo ese equipo Ok Sí Sí 277.000 monedas vale El laurel no tiene monedas estadísticas Pero ya después de sube lo voy a vender Vamos a ver primer partido Ya voy a ponerle aquí Y por eso Todo premio Pero Sí Y caro van a exponerse Madrid tiene días espectaculares Y otros que son aún mejor En ese día estamos hoy En el Santiago Bernabéu Fernando Palomo La oportunidad de pegarle de volea Era muy buena Pero el tiro fue terrible Han regalado la posición Han regalado la posición Esta puede ser buena Chiselinga Ojo con este pase Y ahora No sé Marito Pero yo estoy confiado En que hoy tendremos Un gran partido Porque hay jugadores Capaces de ofrecer Esa ilusión Y hoy tendremos a dos Frente a frente Sí Hay poder ofensivo Hay muchas ganas De ver estos dos fenómenos Dentro de la cancha Ya Tom Delaney La ha dejado la pelota Justita El rival Estaba jable hoy Este es lindo RASFORD Ojo con esto Y llegó No, no, no Es el gole No, no Es el gole No, no Es el gole No Es el gole No, no No, no Esto no fue la construcción De la jugada Fue una obra de arte Llegó Ganó Profundidad Mario Y ahí está En corto Es un fenómeno Realmente Nunca había visto Algo parecido Este Fue un muy buen Cabezazo Amadito Es que así Se rematen los intros Estadio fantástico Y mira El compañero De cabeza Lucas Muy fácil El disparo Esto del arquero Es para que le hagan un mepe Y anda rolando Por todos lados Llegó Si no aparece Era gol Esto era gol Tienen la boche Y se van volando Lucas Moura Bernardo Silva Se viene Se viene la empata Acaba de evitar El gol Lucas Jessy Lingard Ah Que opción Que tiene La va a aprovechar Ahí está Ahí está Tapadón Del arquero Marito Y acajada Nos acaba De regalar El arquero Lucas Y el grito Conocido por Niños y grandes Amando Poder Orsay Tom Delaney Bernardo Silva Cuidado Que puede terminar En gol Epa Hacia adelante Le dijeron Y lo ha fallado Es increíble No sé si va a tener Otra oportunidad Tan clara Como esta Pero El empate No llega Va a tirar La pelota Para afuera Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Atento Que desde ahí Le puede pegar Es que le sacó La pelota Sin falta Parecía que Tomando café Iba Ahí está Dele Alli Aplausos Señores Brillante Asistencia Lo dejan Solo Lucas Que todo Es muy falso Que me contás Marito Dos goles De ventaja Ya Yo creo Que no sé Si es merecido Pero Los goles Son los que marcan La diferencia La puso Bien Abajo Y pegadita Al palo Al palo En el posido Me pegó Tan fuerte Y bien Que el arquero Nada pudo hacer Y conecto La pizarra Dos a cero Vamos A ver Le roba La pelota El rival Muy bien Por la defensa James Milner Rashford Ambicioso El traslado Para meter Ese balón Entre líneas Lucas A ver si se ponen de acuerdo Y le dice Que son sus compañeros Por favor Roberson Va ahí Joe Gómez James Milner Corta bien Esa pelota Ha recuperado ya La pelota Para su equipo Tiene mucho espacio Por la banda Ahora Ahí se mira el cinto Interceptando el pase Rápida Transición Al ataque Pase Recuperación Del balón Bernardo Silva Lucas Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atento Que se viene En ocasión Contundente Intercepción Se acaba Se acaba de armar La escapada Contra el arco Rival Lucas Moura Es el turno Dele Alli Manuel Akanji Alejandro Alejandro La pelota Alderbeirel Dele Alli Buena forma De cuidar El balón Si fuera repartidor De pizza La llevaría Todas Antes De los 15 Minutos Rashford James Milner Cuanta elegancia Para despojar Al rival De la pelota Y ahora se van a lanzar Desenfrenados El ataque En la contra El árbitro central Adiciona Dos minutos más El jugador Que ha perdido La pelota Pero ahora No hay duño Nuevamente Una pelota El compañero No regala Una Vámonos A la primera parte A descansar Nomás El partido Está a dos a cero Un deporte Colectivo Comienza la segunda parte Del partido Y nos ponemos las pilas Ha sido una de lujo Maravilloso Espectacular Marito Que A ver en que termina esto El palo Que sugerió Ahí está Un regalito Para su hinchada Está temblando Este estadio Talgo difícil Es que la paso Y no No sé Mira Mira Que me entiendo En grandes espacios Tres Me entiendo Es que no No hay un espacio Creo que no sirve El espacio Para Creo Creo que Solo los pases cortos Van a servir Porque veo que Dos pases largos Era buena La intención Pero les cortan El balón Están ganando Fácil La pelota Lo que te digo De mi que tan malo Fue Mira What the fuck Han llegado Muy bien Iba solo Para delante Y mira Lo que hizo Esto parecía falta Pero ha dejado Seguir el juego No llegaron bien A la marca Se mira el tiro libre Asegurando el pase Hay peligro En el pase Ojo Bernardo Silva La controla Cerca Era una oportunidad Clara Y no logran Aprovecharlo El peligro Se esfuma Señores Sigan jugando Dijo el árbitro Bernardo Está Y por ahora El marcador 3 a 1 Ha llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Corta bien Esa pelota Rashford Han sido Bastante pacientes En la creación Del juego Pero perdieron El balón Bernardo Silva Atento Que desde ahí Le puede pegar Balón interceptado Han completado La jugada Rashford Buena pelota Entre líneas Hay chance Y aquí Tiene la posibilidad Para levantar La bandera Aquí Lo que le van a hacer Son los tipos Que saben defender Bien Ahí va Habilitado Para definir A ver en qué Termina esto Esos tipos Que saben defender Bien Lo van a hacer Aquí Toda la capacidad Toda la gana Se le expuesta Formidable anotación Y ahí lo vemos Marito El esfuerzo Del arquero Pero no alcanzó Tal vez va a tener Que si Te va a servir Para tener Buenas defensas Y le cae Otro gol Este equipo Que necesita Una canasta Más grande 4 a 1 Y su equipo Está peor Que el mío Lucas Moura Chislinga Que mira Pues los defensas No 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 Mira ese gol No la agarran No sirve Por pero Por Cuántas cuotas De responsabilidad Lleva el arquero Mario Bueno Si no estaba En la primera Ya entre lo que Tejaban Si Realmente Él lo hizo Muy bien El arquero Se durmió En la defensa Y el contrario Solamente Pero es que No puede ser Que me estén Un montón De goles Es lo que Estoy diciendo yo Este maldito juego Por eso Por eso es que No voy a gastar Un maldito Si Este maldito Es falso ¿Será que se viene Regalado el balón? Los pasos Ni esos pasos Sin problema Para llegar a esa pelota Atento Que parece buena Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Diez minutos Para que se termine El partido Uy Que mal pase Dios Marito No grites mucho No No puedo Despertarse A los hinchas Porque me parece Que Ahora No se Es que Eso es algo Que a mi No me gusta También Cada año Cambian A la maldita Jugabilidad De juego Cada año Es que no es una sola Onde Que la Rude Mira Que los pases Largos Ahora Creo que No van a servir Porque Da un paso Largo Hasta el intercepto No se pasa Felipe Anderson Bernardo Silva Deleini la tiene Felipe Anderson Que recibe Perdieron la pelota Son de esos partidos Que si fuera del FIFA Ya lo habrían apagado Hace tiempo Se terminó Uff Saben cuándo Bernardo Silva Solo dos minutitos Le quedan Al partido No Ve si estoy perdiendo Así Como una división Cinco Me van a poner Bueno Me he pasado Hasta una división Uno Pero es que te digo No me pueden estar Ganando De esta manera Tan inmediato De tiempo agregado Al compromiso Aplauso Señores Brillante Asistencia Dejan solo Quiso anticipar El pase Se encontró Adelantado Jessy Lingard No van a pasar No van a pasar No van a pasar Cuando saben Que se les han escapado La posibilidad De ganar Un compromiso Que Mejor No debo mierda O que No van a pasar siento que la defensa de por en medio se te va más fácil y y y y y y y Oh, es que mira Ni siquiera le puse las instrucciones A los jugadores también No le puse quedarse atrás Ni nada de eso, pero es que todos Andaban valiendo pija Ni nada de eso Mejor que el año pasado No, le diría más Si, Griezmann a este ritmo le bajaron también Si, Griezmann le bajaron el ritmo Y como 81 tiene ritmo creo yo En Santiago dice Hola, dice que onda En Santiago Gamer ahí en los comentarios Dice hola Vamos a tratar otra vez Y de verdad Mira la latencia Este me lo tengo que chinchar Si no le gano a este Que vergüenza Buenas, buenas Así será linda jornada hoy En este maravilloso escenario Que es el Estadio Santiago Bernabéu Una de esas grandes catedrales Del fútbol europeo En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo Tendremos un partido más de ubicación En Division Rivals Será un partidazo Bueno, la verdad La verdad que el partido de hoy Es de locos Porque este equipo Viene de una derrota Y no querrá repetir resultados Y buscará Reivindicarse Claro ¿Será que se viene el gol ahora? Pucki Una muy buena Tajada del arquero La verdad Que en tiempos implementarios Fernando Una parada de esta Es importantísimo Tiro de esquina Justo al corazón del área Ley de la Falta señalada por el árbitro Momento para dejar su sello Sin problema para dejar esa pelota Es una gran ocasión Para disfrutar de estos dos juegos Atento a que se viene Y está el gol Gol Y que quede difícil en la gente Nada Y ahora Siente ahora Siento la diferencia Por eso lo vio Siente que lo siento Un rastro Pelota en profundidad La velocidad del jugador Y encima termina en gol Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Cerramos la La defensa Ahí va avanzando con la pelota Ahí va la pelota y pinta bien Era bueno el sincron No lo aprovecharon Valor interceptado No ha completado la jugada Ahí la tiene brillante asistencia Y puede ser Esta es Esta es Ahí está Otro gol Dos goles Uno Tras otro Pum Vaya Ventana Y por ahora El barca No le estamos a cero A ver si se ponen de acuerdo Lo que le dice a Giles Son sus compañeros Por favor Ojo con este pase Y ahora Pum Quizá pasó Un pelito de Mr. Chip ¿Qué hizo el arquero? Esta la va a pagar caro Fred Sánchez Bernardo Silva Ahí va la pelota en el área Perdieron la pelota Sánchez Simón Ahí se va la espalda De la defensa Va a llegar al arco Se acercará al rival Tapo y orilla Ojo Me explican Cómo regalan Una pelota así Por favor Esta puede ser buena Sasa Para que le pegue a Lensis Ahí lo tienen Hugo Lo dicen Toda su expresión Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Felipe Anderson Es un pase Pero esa onda Esto puede terminar igual Bernardo Silva Cerca Y entra Solo sin la punta Hat-trick El 2-8 Pero no ha jugado Un punto El 2-8 Debloqueando El 2-8 Se alejan Cada vez más 3-0 De momento Fred Ahí se viene Y se se libera Clava Los que juegan A ver Sasa Ahí va Alexis Llega cortando bien Y recupera Que no se le olvide La pelota más Sigue manejando La pelota Pegadita al pie Ha sido Una brillante Atajada Del arquero Lleve el corner Al sin Fuerte Puñetazo Del arquero Al balón Cuidado con esto Y puede ser Por eso es El guardameta De este equipo Tom Delaney Ojalá no se le pase Ninguna de estas Al árbitro En el partido Marcos Alonso Que bien No se trae peligro Toma el zapatazo Que mal Que despedida La pelota ¿De dónde se fue? No había puesto Esa onda De las instrucciones De los jugadores Sasa Sánchez Era buena La intención Pero le cortó El balón Muy buena defensa Le sacó el balón Y ni cuenta Se dio Balón interceptado No ha completado La jugada Schultz Bernardo Silva Después le dicen Que los compañeros Son nosotros Por favor Se les está escapando La pelota Cuando bien Venían armando El juego Le ha quedado La exención ¡Qué error eso! ¡Gol! Ahí está El festejo Del técnico Surtefecto La presión Alta ¡Cómo no! Nuevamente Una pelota El compañero No regala Una Sasa Buena presión Y ahora armar De nuevo Desde el medio Tom Delaney Interceptando El pase Espantoso Lo del arquero Lo estoy viendo Y no lo creo Como que los porteros Están medio Bernardo Silva Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo No está bien Le doy Perdieron la pelota Atento Que parece buena Trata de Puede llegar El descuento Viene el guardamento Y haciendo la tarea No fue un buen pase De Bernardo Silva Esto puede terminar En gol No sirvió Para nada El cintro Lo dominaron fácil En el área De los rivales Y ahora Entra por la banda Hay espacio Para meter la bocha Silva Ahí está Llegamos al final De la primera parte No sé si alguien Necesita algo De café Alguna gaseosa Se viene la segunda mitad En el teatro De la castellana Ojo con este pase Y ahora Tienen ganas De remontada Se eleva Para mandar El cabezazo Abajo Mario No se le eleva Bien Pero sin embargo No le pega De lleno Tom Delaney Esta jugada Podría terminar En gol Corta bien Esa pelota Sasa Si fuera repartidor De pizza Las llevaría Todas Antes de los 15 minutos Ahí van Los pelotas En el área Todavía no encuentra El espacio Qué buena forma De detener Este ataque Bernardo Silva Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Felipe Anderson Cuidado Que pueden terminar En gol Qué balón Me tiró Y la bate Remota En el palo Pelota Van a marcar El fuera de juego Pero quedan advertidos Le están regalando Mucho espacio Maneja la pelota Y se acerca Al arco rival De ahí De ahí le pega Tom Delaney Lucas Sissoko Sissoko Pelota 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 al área Pero dominada Dominada por el rival Con tranquilidad Sissoko Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Buen gol Delaney Delaney Tienes que se acerca Tienes que cerrarlo Tienes que cerrarlo Tienes que cerrar los ojos Y pegarle fuerte Y pegarle fuerte A la pelota Hay que pegarle bien Y buscando Un lado O el otro Clara Falta Y hay tiro libre Esto puede terminar En gol Ahí se va La espalda De la defensa Va a llegar al arco Simón De Sassa Es fácil La pelota Tras ese camisazo Pero un peluchito Le tiraron Y nos estamos Metiendo En los últimos 15 minutos De partido Esta puede ser buena Interceptando El pase Magnífico Donde coloca El balón Para generar Una jugada Perigrosa Que buen servicio Lo deja de cara Gol Lazzari Ahí viene El empate Gol 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 Esto es para no creer Tres goles De diferencia Y lo han empatado Este es otro partido ¿Qué pasó? El Black Friday Estaban dando Descuento En goles ¿O qué? Ahí se viene Y lo va a tener Era buena La intención Pero les cortan El balón Que no se atrevan A protestar Porque hay falta Así que el árbitro Decide Y dice que hay tiro libre Esto es de aplaudir Marito El técnico local Mandando a curar Al rival A mi me parece fenomenal Porque así le está quitando Los espacios Si lo clavan Lo ganan Y si Ahí está el gol El gol de la victoria Calló Sobre el final Del partido Maravilloso El fútbol Nunca hay que bajar Los brazos Esto es lo que ha hecho El equipo Y ahora va a poner Una respuesta Así rápida La que necesitaban Los locales Y consigue la ventaja Si realmente Ha sido muy rápida La recuperación Tras haberse Encajado El gol Del empate Y ahora Consigue otra vez Ponerse al frente Martínez Sasa Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Consigue resolver La situación Se escapa La pelota Habrá tiro de esquina ¿Qué momento Marito? Estamos con una mirada Puesta en la tribuna La otra en el campo Y la verdad Que el público Me empate Cuatro tiros Mira Me empate otra vez Cuatro a cuatro Para su equipo Que se ve De nada Este es un partido Para guardar El recuerdo Y un gol Majestuoso No te van a empatar No es lo que te digo Siempre es lo mismo Llevas una gran ventaja No se les va a hacer Tan fácil Empatarte Ahí va avanzando Por la línea de tal Tom Delaney Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo Oportuno el corte De la pelota Podrá pasar algo más En los últimos Dos minutos de partido Fred Carlitos Tevez Aquí la tienen Puede ser la última jugada Para ganar el partido Se los meten Ahora no habrá tiempo Para la reacción Hay espacio suficiente Para avanzar Este equipo Que no pudo concretar Nada en el contragolpe Martínez Ahí se lleva La bocha Tranquilo El árbitro No lo duda El penal Ya ha marcado El manchón Lo vio a Mario Lo vio bien Estaba muy cerca De la jugada Podría marcar la diferencia En el partido A mí me parece Que mete la pierna Mario Hay contacto De la sensación Hay falta acá Esto no cabe duda Que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno A veces hay que perdonarlo De vez en cuando Y detiene el final De una manera espectacular Este es un tiro De esquina Que los hace soñar Para el partido Redoquia No vamos a valorar Si el resultado No lo ve Ya perdí 3 Empate 1 Siempre empiezo mal Yo ya vengo No lo ve Ya voy a venir, voy a hacer algo ahorita Voy a cerrar el juego porque si no te siguen contando